Voy a caer a este, acá Voy a caer en el evento Acá, acá, acá Para no meterme en broncas Aquí tiene el sonidero El chabelo tiene el sonidero Tengo un p**** Voy a caer en la tumba Voy para allá, voy para allá Se llamaba ¿Se cayó el bando o no? Creo que hay otro Creo que está abajo este p**** Esta pinche mira, no la entiendo Mira, no le pego ni una Está una mira Aquí hay uno noqueado, ¿no? ¿Lo noquearon ustedes? No No, no, entonces me lo robé Tengo aquí ya un chico de banda, wey Avíntate a tumba Avíntate para acá, avíntate para acá Avíntate para acá Aquí, aquí, aquí Marquenmelo si pueden Pinche aún me pego Como rebelde Cuidado 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 Cámara chabelo ¿Ya son todos? Queda más, hay uno atrás Tiene gancho, cayó uno acá Subió ahí está, eh Cuidado No sé si ya ingresó al domicilio No sé si ya ingresó al domicilio Entra algo en una pinche Está en el segundo piso Aguas, aguas Me quedo Viene otro Hay otro arriba En el techo, en el techo, en el techo Ah, puto sol, no me deja ver Literal El sol del juego, eh Sí, wey No deja ver No deja ver Ya se murió Ya se murió Ya se murió Ya la maté pues Pero no tenía gancho Ah, ya, ya No sé Oyeron estos guatos Ya se murió Ya se murió ¡Locación de marcada! ¡Seguera! 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 Me dejó una bala, güey Necesito ayuda Aquí, mira, aquí ¿Aquí? ¡Sí, no hay! ¡Seguera! ¡Seguera! ¡Avelo! ¡Ven para acá! Muchas gracias, amigo Sos lo más A ver, que hay yo junto aquí La verga No, 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 no No haga ruido Gracias Está arriba, y al chole ya le subió, güey Todo por andar de mofador Está curando, güey, ahí me lo queó Aguanta, que hay gente arriba, güey Que hay gente hasta arriba, güey Le voy a caer ahí arriba a ese cabrón En el drop gigante, güey Y el que los mato está abajo, ¿no? Son dos El que me chingó a mí está levantando, güey, en el evento A ver si me deja caer hasta allá Se hace y deja caer No, me caigo No, me caigo Uy, le alcancé a pegar Le alcancé a pegar Las balas, puta madre Cayó en el globo Vierga, güey Está de este lado Aguas, con el drop gigante, güey Aguas Sí, 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 sí Fue el que me bajó No, no se tiró, güey Aquí, aquí, aquí En medio Esta madre Sí alcancé a pegar unas balitas ¿Dónde está el chabelo? Sí, sí, sí ¿Estás abajo? Estoy hasta abajo Ya lo bajó Ya lo bajó ¿Ya lo bajó este cuatro? Sí Sí, ya los paredes Ah, perro No, 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 no Eres perro para la perra Sí, bueno, se están parando desde allá Para ver Porque estaba ahí, pero Llegó, cayó otro en paracaídas y lo mató Lo mató Ah, ya Yo sabía que ese chabelo era el bueno Yo lo sabía ¿Pero ustedes quieren meter a algún amigo? No ¿Viene gente? Como que escuché pasos acá ¿Vale por dónde está el chabelo? ¿Nada? Voy por mi cajita Mmm Creo que es esta No, no era esta ¿Sí? Ah, sí, pero ya me lootearon Ah, no es cierto Dice que aquí ¿Tienen una granadilla? No Si quieren Si quieren Ah, ya, ya Si quieren Yo de la cárcel tengo bastante Si quieren De la cárcel tengo bastante ¿En dónde? ¿Quieren? Para grabar una cien ¿De cuáles? No ¿Qué dice? Ah, del siete Yo tengo Sí, yo tengo Digo, yo quiero Yo quiero, yo quiero Perdón Yo quiero, yo quiero Hay como ochenta Está bien, está bien 84 balones Mira de cuatro, mira de seis No, ya traigo, ya traigo Mira de dos Del cuatro Del cuatro, del cuatro, del cuatro Ahí está la del cuatro Awesome Awesome Droga, adelante Thanks ¿Ya viste que ya no te puedes quedar parado arriba en la parte del árbol? ¿Tampoco? Eh, sí, ya no ¿Dónde agarran ese gancho? Que yo nunca he podido encontrar ese gancho ¿Lo encuentras en el evento o lo combinas con una granada y una sartén? Una sartén, una sartén A mí nunca me ha salido con crafteo, pero se supone que así sale Bajo pasó un carro por aquí Ahí están los nueve Tengo un miral tres de sobra Messi Tu ve Aquí la marco No se marca Ahí we Ahí está Viento Viento Una explosión acá abajo, eh 145 Esa es la última zona, ¿no? Ah, no Ya casi va a cerrar Ojo porque puede que estén las bandas aquí Ojo Con silencio Casas de 160 No veo, no veo, no veo, no veo No me deja girar No veo aquí Por la izquierda Por la izquierda, por la izquierda, Carlos El que me concentré fue con el de la derecha Aquí ando cover ya, wey Sí, no Me muero cada vez más rápido Sí, wey Creo que a las 10 Ya te mueres en automático No mueres Por ahí escuché, pero no sé si sea cierto Dice, por pendejo Imagínate Imagínate Diez veces no todo Sí, man Oh, ya no tengo balas, nada más Uy, apenitas con la última bala Vámonos Ahí está No me había dado cuenta que ya no tenía balas del 5 Pienches mexicanos culeros Dice Pienches mexicanos culeros Pienches mexicanos Pégate en el aire, hermano Muy buena, muy buena partidilla Pienches mexicanos culeros Pienches mexicanos culeros Pienches mexicanos culeros Pienches mexicanos culeros Pienches mexicanos culeros